hola bienvenidos y bienvenidas a nuestro reto de 100 amigurumis en 100 días hoy en el día número 13 vamos a hacer una nubecita los materiales que vamos a usar es lana de color azul celeste y relleno sintético ahora sí vamos a comenzar con nuestra lana azul vamos a comenzar nuestra primera vuelta con un anillo mágico de 6 puntos en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento por cada punto en la tercera vuelta vamos a hacer una disminución dos puntos bajos dos disminuciones dos puntos bajos y una disminución en nuestra ronda número 4 vamos a hacer dos aumentos un punto bajo dos aumentos un punto bajo y dos aumentos en nuestra ronda número 5 vamos a tener dos aumentos cuatro puntos bajos dos aumentos cuatro puntos bajos y dos aumentos en nuestra vuelta número 6 vamos a tener un punto bajo un aumento ocho puntos bajos un aumento ocho puntos bajos y un aumento en nuestra nueva vuelta número 8 vamos a tener un punto bajo Smith мама en nuestra v� highlight number 7 vamos a tener un punto bajo un aumento un aumento de 2 puntos bajos y uno menos nuestros amigos vosotros vamos a tener un punto bajo un aumento 2 puntos bajos y un aumento Vamos a tener 13 puntos bajos, un aumento y 13 puntos bajos. En nuestra ronda número 10 vamos a hacer puntos bajos por toda la ronda. En nuestra ronda número 11 vamos a hacer 2 disminuciones, 22 puntos bajos y 1 disminución. En nuestra ronda número 12 vamos a hacer 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 1 disminución, 9 puntos bajos y 1 disminución. En nuestra ronda número 13 vamos a hacer 2 aumentos, 18 puntos bajos y 1 aumento. En nuestra ronda número 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, 9 puntos bajos, 2 aumentos, 9 puntos bajos y 1 aumento. En nuestra ronda número 15 vamos con 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento y 27 puntos bajos. De la ronda 16 a la 18 vamos a hacer 1 punto bajo por cada punto. En nuestra ronda 19 vamos a hacer 2 disminuciones, 13 puntos bajos, 1 disminución y 13 puntos bajos. En nuestra ronda número 20 vamos a hacer 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 1 disminución, 11 puntos bajos y 1 disminución. En nuestra ronda número 21 vamos a hacer 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 5 puntos bajos, 2 disminuciones. En nuestra ronda número 22 vamos a hacer 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos. En nuestra ronda número 23 vamos a hacer 1 aumento, 6 puntos bajos, 1 aumento y 6 puntos bajos. En nuestra ronda número 24 vamos a hacer 1 punto bajo y 1 disminución por toda la ronda. Y en nuestra ronda 25 vamos a hacer 2 disminuciones por toda la ronda. Vamos a cortar lana con nuestra aguja lanera, vamos a cerrar nuestra nube, escondemos la hebra y cortamos. Así tenemos una linda nube. Y bien, así queda nuestra nube mini. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y nos vemos mañana en nuestro reto de 100 amigurumis en 100 días.